Dime por qué, hoy tu mirada huela, atravesando la noche, te siento lejos de mí, quiero saber por qué. No me dirás que no te preocupes, no es nada, mis pensamientos estaban contra ti. Bésame, ya sabes que no tiraré hoy la vida. Bésame, mírame, te vuelvan tus miradas a encender las mías. Bésame, amame y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Bésame, ya sabes que no tiraré hoy la vida. Bésame, mírame, te vuelvan tus miradas a encender las mías. Bésame, amame y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Bésame, amame y luego repíteme hasta enloquecer. Bésame, amame y luego repíteme hasta enloquecer. Hola, bésame, ya sabes que por ti daré hoy la vida. Mira, hombre, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Ahora, bésame, ya sabes que por ti daré hoy la vida. Miradme, devuelvan tus miradas a encender las mías, abármame y luego repíteme usted lo que sé, te quiero. Anda, lésame, ya sabes que va a quitar hoy la vida, miradme, devuelvan tus miradas a encender las mías, abármame. Muchas gracias.